No actuaban así, simplemente eraban calienta asiento, levanta mano. La Asociación de Concejalas de Bolivia afirma que la institución fue testigo del acoso político que sufre la concejala PASA. La abogada Silva advirtió que la resolución del Consejo Municipal es ilegal porque vulnera la ley de municipalidades y otras normas. Sí es una resolución vulneratoria de sus derechos y contraria al ordenamiento jurídico. Desde COBOL vamos a seguir apoyando a la concejala. La concejala PASA agotará la vía administrativa para que el Consejo Municipal revise la sanción que sería una prueba del acoso político que sufre la autoridad electa.